Te compré las flores más bonitas en el ámbito Traigo una cuarenta por si te la tiró un gato El dinero que yo traigo, mi hija, es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Vivo de momento Si eso que no ando jugando Con mis intenciones Te lo juro que te amo Pásame una copa Mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume Nos estaremos amando Súbete a la troca Vamos a la playa A mi no me importa Si ya es noche o madrugada No me des excusas No me des pendiente Somos dos personas Que conectan tu mente En una te llamo En dos voy llegando Entre nos besamos En cuatro te pongo el saldo Para que me marques Quiero tu llamada Para estar juntitos Este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, ay, ay Si, ese acordeo compadre No te voy a rogar Bueno te voy a rogar ¡Sos estamos! Ay, ay Yo también no te voy a rogar Pero no me des malfunctiono No te voy a rogar No te voy a rogar Te compré las flores más bonitas en el ámbito Traigo una cuarenta por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo, mi hija, es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar No te voy a rogar No te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mi no me importa si ya es noche o madrugada No me des excusas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan tu mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos, cuatro te pongo el salto Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar No te voy a rogar No te voy a rogar Y esa acordeo compa Te compré las flores más bonitas en el ámbito Traigo una cuarenta por si te la tira un gato El dinero que yo traigo, mija, es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, 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 te va mamacita Y nomás un fin de semana chiquitita Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des excusas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntos todos este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, 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 chile ese acordeo compale No te voy a rogar Te compré las flores más bonitas en el andro Traigo una cuarenta por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo, mi hija, es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des excusas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en tres, en tres, en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mi no me importa si ya es noche o madrugada No me des excusas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan tu mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos, en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, ay, si ese acordeo compadre Te compre las flores mas bonitas en el ande Traigo una cuarenta por si te la tira un gato El dinero que yo traigo, mi hija, es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar 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 No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 Te compre las flores mas bonitas en el ámbito Traigo una cuareja por si te la tira un gato El dinero que yo traigo mi hija es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troja, vamos a la playa A mi no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar 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 Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troja, vamos a la playa A mi no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, ay, ay ¡Ese acordeo compadre! Te compré las flores más bonitas en el ámbito Traigo una cuarenta por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo, mi hija, es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troja, vamos a la playa A mi no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigar Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troja, vamos a la playa A mi no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, ay, si ese acordeo compadre Te compre las flores mas bonitas en el ámbito Traigo una cuareja por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo mi hija es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mi no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, 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 te va mamacita Y nomás un fin de semana chiquitita Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mi no me importa si es noche o madrugada No te voy a rogar No me des excusas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntos todos este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, 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 te va mamacita No te voy a rogar Te compré las flores más bonitas en el andro Traigo una cuarenta por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo, mi hija, es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mi no me importa si es noche o madrugada No me des cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todos este fin de semana No te voy a rogar No te voy a rogar No te voy a rogar No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro Que te amo Pásame una copa Mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume Nos estaremos amando Súbete a la troca Vamos a la playa A mi no me importa Si ya es noche o madrugada No me des excusas No me des pendientes Somos dos personas Que conectan tu mente De luna te llamo En dos voy llegando Entre nos besamos Y cuatro te pongo el saldo Para que me marques Quiero tu llamada Para estar juntitos Todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, ay, que llegue ese acordeo compadre Te compre las flores mas bonitas en el hambre Traigo una cuarenta por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo mi hija es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mi no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mi no me importa si ya es noche o madrugada No me des excusas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan tranquilamente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y cuatro te pongo en saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntos todos este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar No te voy a rogar No te voy a rogar No te voy a rogar Te compre las flores mas bonitas en el andro Traigo una cuarenta por si te la tiro a un gato El dinero que yo traigo mi hija es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Going, 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 I don't know where I'm going, going, going Well I know that I'm going, 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 yeah I'm falling apart I'm falling apart Falling, falling Can't you hear me calling? Calling, calling I don't do this often Nauseous, nauseous All these pills I'm laughing Cautious, cautious Swear my heart be cautious Yeah Swear I don't do this often Don't take my love and leave me in a coffin Subete a la troja Vamos a la playa A mi no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas No me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo En dos voy llegando Entre nos besamos Y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques Quiero tu llamada Para estar juntitos Todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mi no me importa si ya es noche o madrugada No me des excusas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan tu mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos, en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntos este fin de semana No te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar No te pienso rogar No te voy a rogar Te compré las flores más bonitas en el ámbito Traigo una cuarela por si te la tiró un gato El dinero que yo traigo, mija, es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troja, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Vivo el momento Si eso que no ando jugando Con mis intenciones Te lo juro que te amo Pásame una copa Mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume Nos estaremos amando Súbete a la troca Vamos a la playa A mi no me importa Si ya es noche o madrugada No me des excusas No me des pendientes Somos dos personas Que conectan tu mente En una te llamo En dos voy llegando En tres nos besamos Y cuatro te pongo el saldo Para que me marques Quiero tu llamada Para estar juntitos Este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, ay, ay Sí, ese acordeo compadre No te voy a rogar 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 Te compré las flores más bonitas en el ámbito Traigo una acuarela por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo, mi hija, es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si yo no Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no Why you leave me in the past That's not forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no Why you leave me in the past That's not forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Y tú sabes, hey, there's no way, no No me des pendientes, somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando, entre dos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada, para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mi no me importa si ya es noche o madrugada No me des excusas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan tu mente En una te llamo, en dos voy llegando En tres nos besamos, en cuatro te pongo el salto Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos este fin de semana No te voy a rogar No te voy a rogar No te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te pienso rogar No te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mi no me importa si ya es noche o madrugada No me des excusas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan tu mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos, cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, ay, sí, ese acordeo compadre Te compré las flores más bonitas en el ámbito Traigo una cuarenta por si te la tira un gato El dinero que yo traigo, mi hija, es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos Música 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 Vivo de momento si es que no ando jugando Música 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 Dos personas que conectan tu mente En una te llamo, en dos voy llegando En dos nos besamos, en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te pienso rogar No te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar Vamos a la playa, a mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan tu mente En una te llamo, en dos voy llegando En tres nos besamos, en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar No te pienso rogar Vivo en momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan tu mente En una te llamo, en dos voy llegando En tres nos besamos, en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar No te pienso rogar Ay, 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 ay ¡Gracias!